¿Cómo descifro tus misterios? Si cada día que pasa te traes algo nuevo ¿Cómo controlo tu mal genio? Si nos comunicamos en otro dialecto ¿Cómo decir que no te extraño? Si hasta cuando peleamos te paso pensando ¿Cómo decir que no te amo? Si por más que no te aguante me sigues encantando Y es que eres tú, aunque traigas caos en calma Eres tú, aun cuando fallan las palabras Eres tú, aunque dudes en quedarte Aunque pase lo que pase Sé que eres tú ¿Cuánto nos queda para odiarnos? Para dejar de hablarnos, volvernos extraños ¿Cuántas peleas acertarnos? Para soltar la toalla como si todo fue en vano Con lo que hemos aguantado Con todo lo bueno, con todo lo malo No tengo miedo del presagio Porque por más que no me aguantes Sé que te sigo encantando Y es que eres tú, aunque traigas caos en calma Eres tú, aun cuando fallan las palabras Eres tú, aunque dudes en quedarte Aunque pase lo que pase Sé que eres tú Contra viento y marea Contra todo lo que venga O desierto, o desierto, o desierto, o mar y tierra Y es que eres tú, aunque traigas caos en calma Eres tú, aun cuando fallan las palabras Eres tú, aunque dudes en quedarte Aunque pase lo que pase Sé que eres tú 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 Gracias.